El debate sobre las subvenciones nominativas llegaba al Parlamento esta semana y lo hacía después de que la Cámara de Contos, en su último informe, las considerase abusivas. Por su parte, el consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, las defendía y aseguraba que se trata de una práctica habitual. Lo que ahora parece que no es válido o que parece que es tan feo, es indecoroso, entonces no debía serlo. Han convertido un mecanismo excepcional en una barra libre para beneficiar a los suyos. Esto es una práctica que lo hemos hecho absolutamente todos los grupos. Vamos a seguir utilizando todas las herramientas que tengamos a nuestro alcance para seguir mejorando la vida de todas las navarras y navarros. Nos dicen que estamos practicando el abuso, la desigualdad, no hemos inventado nada. Lo que nos ha venido a confirmar es que esta práctica se va a seguir manteniendo. Han llamado al consejero para que venga a dar explicaciones cuando en realidad querían afiarnos fundamentalmente a los grupos parlamentarios. Según mande uno o mande el otro, pues se meten en el Parlamento enmiendas para conseguir subvenciones de uno o de otro tipo. El Parlamento tumba una iniciativa presentada por UPN para crear una ponencia con el objetivo de fijar un marco ético común para deslegitimar el terrorismo. La propuesta de los regionalistas ha recibido el voto en contra del PSN, EH Bildu, Geroabay y Contigo Surekin, mientras que ha contado con el apoyo de PP y Vox. Desde UPN resaltan que sin ese rechazo explícito no es posible avanzar ni tener garantías de no repetir los años de plomo que vivió nuestra comunidad a causa de la actividad terrorista de ETA. Este martes la Cámara Foral se adhería en un acto institucional al Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Todos los grupos parlamentarios marcaban su posición y aseguraban apelando a los grandes consensos que hay que garantizar a todos los ciudadanos sus derechos, más aún dicen, en un contexto de incertidumbre económica. La Plataforma de Entidades Sociales advierte de la situación de pobreza en nuestra comunidad. Nos encontramos ante un escenario incierto y complicado. La situación en Navarra no mejora, ya que 96.000 personas se encuentran en riesgo de despobreza. Una cifra que supone el 14,5% de la población navarra y que refleja a las personas que se encuentran en este contexto desfavorable sin tener en cuenta la inflación. Un impacto mayor en unas economías ya de por sí debilitadas. Pese a estos datos, Navarra es la comunidad con menor índice de pobreza o exclusión social. Pero no nos podemos quedar ahí. Mientras haya pobreza y exclusión social, queda mucho trabajo por hacer. El presidente de la Cámara Foral apelaba a los grandes consensos en esta materia. Intentar no hacer partidismos, no hacer política pequeña. Los representantes de la Plataforma de Entidades Sociales reclamaban acciones concretas, como las recogidas en el Pacto Navarro contra la Pobreza. Exige también el fortalecimiento de modelos económicos solidarios. Han pedido también medidas dirigidas a frenar la transmisión intergeneracional de la pobreza, asegurando las condiciones de vida dignas, seguras e inclusivas en todos los lugares. Carlos Guzmán, portavoz de Contigo Surequim, bienvenido al sillón del Parlamento. Muchas gracias, es un placer estar con vosotros y con vosotras. Me comentabas que es tu primera entrevista como parlamentario en televisión. Efectivamente, me estreno, por así decirlo, con este programa Parlamento de Navarra Televisión y lo cierto es que estoy un poquito nervioso, pero bueno, ya me han dicho que nos vais a tratar muy bien. Sí, nada, aquí damos caña, pero la justa. ¿Cómo te presento? ¿Parlamentario con apenas 30 años o parlamentario con ya 30 años? Bueno, yo creo que parlamentario con 30 años. Una de las grandes fortalezas que tiene esta coalición, Contigo Navarra Surequimna Farroa, es el que representamos muy bien cuál es la pluralidad de Navarra, tanto en lo político-ideológico de la izquierda, pero sobre todo también en lo generacional. Somos una coalición que hemos presentado unas candidaturas con bastante gente joven, porque creemos que la gente joven somos la gente que tenemos que construir el presente, pero sobre todo tenemos que construir el futuro. Somos un grupo parlamentario con gente joven y bueno, pues el que tenga 30 años, 32 en este caso, pues creo que puede ser positivo para tener también dentro del grupo parlamentario la visión de las personas más jóvenes. Yo estoy sumergido en la crisis de los 30 años, eso, ¿qué consejo me das? ¿Qué me recomiendas? Porque somos jóvenes, bien jóvenes, ¿dónde estamos? Yo creo que, Sergio, que somos jóvenes, hay que sentirse jóvenes y hay que pensar en joven para estar activo y vivir la vida y disfrutarla. Te ha tocado ahora ser portavoz de esta legislatura, iba a ser Begoña Alfaro, pero como pasó al Departamento de Vivienda y a ser vicepresidenta tercera del Ejecutivo Foral, tú al frente de Contigo Surekín, ¿con qué sensaciones comienzas? Bueno, yo comienzo, yo y el conjunto del grupo parlamentario con muy buenas sensaciones, somos una coalición nueva, nos estrenamos en el Parlamento de Navarra, sí que es cierto que tenemos una trayectoria detrás, estamos Izquierda Esquerra, Izquierda Unida, Bachar, Podemos, personas que vienen de otro ámbito político y de otro ámbito social y sindical que tienen experiencias y trayectorias previas, pero como coalición, por así decirlo, nos estrenamos esta legislatura en el Parlamento. Llegamos con ganas, con mucha ilusión, con mucha ambición, por un lado, para apoyar a nuestras compañeras que están en el Gobierno de Navarra, para intentar hacer la mejor labor política posible de gestión dentro del Gobierno de Navarra y luego desde el Parlamento para ir construyendo este proyecto político que ha venido a Navarra para quedarse y que requiere de que el conjunto de la ciudadanía conozca esta nueva coalición y confiemos que dentro de cuatro años podamos tener unos muchos mejores resultados que los que hemos tenido esta legislatura, estas últimas elecciones. ¿Ser portavoz de una coalición es más difícil que ser de un partido? ¿Por qué hay más sensibilidades? Más que difícil, yo diría que es un poquito más laborioso. En un partido más o menos pensamos todos lo mismo, en una coalición no es así, tenemos un grueso de ideas o de propuestas que nos unen, que es nuestro programa electoral. En el día a día quizás haya matices que toque afinar, que toque discutir, que toque debatir, pero bueno, eso también nos obliga a estar más en el día a día, a no pensar solo en lo que pensamos nosotros como miembros de un partido, sino en el conjunto de la coalición. ¿Cuáles son esos retos y prioridades que se marca contigo, Surekin, para esta legislatura? En cuanto a retos, yo creo que nos marcamos cuatro. Son nosotros y creo que son los, y nosotras, y creo que son los cuatro grandes retos que tiene la sociedad de Navarra por delante. El primero, sin lugar a dudas, es el fortalecer las políticas sociales que se han venido implantando en Navarra durante las dos últimas legislaturas. Nosotros y nosotras creemos que el año 2015, ese primer gobierno del cambio supuso un antes y un después en la política de Navarra. Se han hecho muchas políticas sociales importantes, como por ejemplo la renta garantizada, que esta semana se ha discutido aquí sobre Yonel en el Parlamento, que creemos que hay que fortalecer en su conjunto esas políticas sociales. El segundo gran reto, creemos que es el de la atención primaria, la salud pública. El tercer gran reto, creemos que es el de establecer políticas socioeconómicas para las familias trabajadoras. Somos siempre esa mal llamada, en mi opinión, clase media a la que pagamos las crisis y creemos que el gobierno de Navarra tiene que apretar un poquito el acelerador para diseñar políticas para las familias que ven como no están mal del todo, tampoco están bien y ven como en el día a día la carestía de la cesta de la compra, de la energía, pues poco a poco las traen su economía. Es fundamental, insisto, el aplicar medidas para esas familias trabajadoras y el cuarto gran reto yo diría que es el de la transición ecológica. Vemos día a día, comprobamos, hemos comprobado hasta la semana pasada las elevadas temperaturas que hemos vivido aquí en Navarra. El cambio climático está aquí, es patente y desde las instituciones tenemos que aplicar políticas atrevidas para asegurar una transición ecológica justa, sostenible y que garantice que el ser humano podamos seguir viviendo en este planeta. ¿Y la temperatura del ambiente del Parlamento cómo está ahora mismo? Porque venimos de unas negociaciones en verano en las que tú estuviste presente. ¿Cómo viviste ese carrusel de reuniones? Bueno, yo creo que la temperatura en ese carrusel de reuniones fue la normal en ese tipo de procesos de debate y de negociación y de discusión. Finalmente hubo un resultado favorable, un positivo para el conjunto de la ciudadanía navarra, que era la conformación, que es la conformación de este gobierno progresista. Y ahora en el Parlamento, pues yo diría que la temperatura es buena. Sí que es cierto que hay nuevos agentes, esta legislatura ha entrado a la extrema derecha, por desgracia, en nuestra opinión, a este Parlamento. Se está rompiendo algún que otro consenso histórico que había en este Parlamento. Y frente a ese ruido pequeñito minoritario, yo creo que el conjunto de los parlamentarios y de las parlamentarias miramos por el bien común de Navarra. Tenemos distintas opciones políticas, distintas ideas, distintas visiones a veces, pero el clima generalizado yo diría que es bueno en este Parlamento. Contigo, Surekin, tenía claro que quería la cartera de vivienda. Contigo, Surekin, tenía claro que tenía que, en el caso de acceder a un gobierno, tenía que ser para poder aplicar políticas atrevidas y valientes para esas familias trabajadoras a las cuales se hacía referencia antes. Nos parece que la cartera de vivienda, juventud, políticas migratorias y también la responsabilidad de igualdad son responsabilidades importantes desde las cuales se pueden aplicar políticas muy necesarias para esas familias trabajadoras, para esa mayoría social de Navarra. Y en estos momentos creemos que nuestra compañera Begoña al frente de la consejería, como el resto de compañeros y compañeras que están dentro del gobierno, van a hacer una inmejorable labor para defender esos derechos y esos intereses de esa mayoría social. ¿Por qué contigo, Surekin, al final desistió de coger la cartera de igualdad, el Instituto Navarro de Igualdad, que finalmente va a recaer en presidencia? No, realmente no es así la cuestión. La dirección del Instituto Navarro de Igualdad, la ostenta una compañera de nuestra coalición, Patricia Vaz, la cual no me cabe la menor duda que va a hacer una excelente labor. Sí que es cierto que en un primer momento parecía que había consenso de todas las fuerzas progresistas, insisto, de todas las fuerzas progresistas de este Parlamento para intentar ubicar ese Instituto Navarro de la Igualdad en otro departamento con el objetivo de ganar mayor preponderancia y ganar mayor transversalidad. Finalmente, en el tejido asociativo y los movimientos feministas nos recomendaron dejarlo como estaba y nosotros y nosotras, como no puede ser de otra manera, escuchamos a la sociedad civil, escuchamos al tejido asociativo feminista y optamos por mantener ese Instituto Navarro de la Igualdad dentro de la vicepresidencia primera, dentro de la consejería de presidencia. ¿Y la relación entre esas denominadas fuerzas progresistas ahora mismo cómo está dentro del Parlamento? Yo creo que la relación es buena, es fluida, somos distintas fuerzas con distintos programas, hay veces que tenemos políticas que no las compartimos unas de las otras, hay a veces cuestiones de matiz que hay que discutir, hay que dialogar, pero en cualquier caso yo creo que el conjunto de fuerzas progresistas de Navarra ya desde el año 2015 hemos sabido priorizar las necesidades del conjunto de los navarros y las navarras, las necesidades de la mayoría social a las cuestiones más particulares que en campaña tenemos que intentar ponerlas en valor para intentar obtener mejores resultados, pero luego en el día a día lo que nos tiene que unir al conjunto de fuerzas progresistas es ese objetivo, ese bien común de esos derechos y esos intereses de la mayoría social. A veces se os critica, sí que hables de izquierda transformadora, pero como que de puertas para afuera vais a rebufo del PSN. Bueno, esa puede ser una lectura. Otra lectura que hago yo y que muchos compañeros y compañeras y que muchos ciudadanos y ciudadanas nos transmiten es que somos nosotros la izquierda que conseguimos tirar al Partido Socialista hacia la izquierda. Conocemos todos y todas cuál ha sido la trayectoria del Partido Socialista Oroespañol, la trayectoria del Partido Socialista de Navarra. Ahora nos congratulamos que estén apostando por gobiernos progresistas como el de Navarra o como el del Estado. Nosotros y nosotras somos una izquierda alternativa, una izquierda transformadora, que tenemos mucha historia y mucha trayectoria de atrás. Sabemos muy bien cuáles son nuestras propuestas, sabemos muy bien cuál es nuestro programa y no nos duelen prendas, como se suele decir, en empujar al Partido Socialista para que el gobierno de todos los navarros y todas las navarras haga políticas más atrevidas de las que harían solitario. ¿Crees que esa izquierda transformadora ha tocado techo en nuestra comunidad? ¿Ha venido para quedarse? ¿Ahora mismo los resultados son tres parlamentarios los que tiene Contigo Surekín? No, no hemos tocado techo ni muchísimo menos. Esta, Contigo Navarra-Surekín-Nafarroa, es una coalición que ha venido para quedarse. El espacio unitario de la izquierda de Navarra hay que potenciarlo, hay que apostar por él y en cualquier caso no nos marcamos ningún techo. Hace dos legislaturas, cuando irrumpió Podemos, Podemos entró a esta Cámara con siete parlamentarios, izquierda-esquerra en aquel momento obtuvimos dos parlamentarios, había ahí un conglomerado de nueve parlamentarios encuadrados dentro de la izquierda progresista, de la izquierda alternativa, transformadora de Navarra y nosotros y nosotras somos conscientes de que tenemos mucho margen de maniobra, mucho margen de crecimiento. Tenemos que dar a conocer durante toda esta legislatura este proyecto. En el gobierno, nuestras compañeras y compañeros lo van a hacer fantásticamente bien, aquí en el Parlamento, el grupo parlamentario lo vamos a intentar, los concejales y concejalas de nuestra coalición también y no nos cabe la menor duda que dentro de cuatro años vamos a tener un muchísimo mejor resultado. Entrando más en materia política, por ejemplo, esta semana seguimos muy pendientes de lo que está ocurriendo en el conflicto en Oriente Medio. A Contigo Surekín se le ha criticado de no condenar los ataques terroristas de Hamas. ¿Qué lectura hacéis vosotros del conflicto? No, nosotros, desde Contigo Navarra, Surekín Afarra, yo creo que todo el mundo nos conoce, todo el mundo sabe que organizaciones políticas formamos parte de esta coalición y todo el mundo sabe que nosotros condenamos cualquier atentado terrorista, cualquier violación de los derechos humanos, cualquier agresión a la población civil, eso lo sabe todo el mundo, condenamos todo lo que haya que condenar. Lo que no compartimos son determinadas lecturas que en estos momentos intentan equiparar desde una posición un poquito equidistante los dos posicionamientos o las dos visiones que hay del conflicto. Nosotros y nosotras apoyamos de manera inquebrantable al pueblo palestino. En estos momentos no hay una guerra, en estos momentos lo que está ocurriendo en Oriente Próximo, en Oriente Medio, es la implantación de un genocidio, por así decirlo, el término es grueso, pero hay que llamar las cosas por su nombre, un genocidio sionista hacia el pueblo palestino. Y queremos que el conjunto de la izquierda alternativa y de la izquierda progresista y de cualquier demócrata es pedir a la comunidad internacional que se implique, que se implique de verdad para parar este genocidio, apostar porque se cumplan los dictámenes y las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas. Israel lleva incumpliendo resoluciones de la ONU décadas, décadas y décadas, y lo que toca en estos momentos es mostrar ese apoyo al pueblo palestino, pedir el respeto escrupuloso de los derechos humanos y pedir o exigir a la comunidad internacional que se implique realmente en este conflicto para que ese genocidio que está perpetuando en estos momentos el estado sionista de Israel toque a su fin lo antes posible porque es lo que requiere la paz mundial. Esta semana se ha publicado la declaración de bienes y patrimonio de los 50 integrantes de la Cámara Foral. ¿Por qué suscita tanto interés? Y sí que es verdad que algunas cifras llaman la atención. Bueno, a mí realmente esos temas nunca me han interesado. Cuando no estaba en primera línea política o ejerciendo una representación institucional, nunca me interesa que tenía uno u otro político. Entiendo que con la reforma del último, con la última reforma, mejor dicho, del reglamento del Parlamento de Navarra, hay que publicar esa información. Ahí está publicada. Yo creo que, bueno, cada uno tiene lo que tiene. Yo confío y espero que todos mis compañeros parlamentarios, como yo mismo, todo su patrimonio sea fruto del trabajo honrado y honesto. Y más allá del cotillo que pueda haber en la calle, yo creo que tampoco hay que darle mayor importancia. Por supuesto, hay que fiscalizar, hay que ver con qué patrimonio se entra, con qué patrimonio se sale del proceso o del tránsito de una persona en las instituciones. Pero insisto, a mí personalmente no me genera gran inquietud o gran cotilleo. En este programa también íbamos a hacer como la resistencia a preguntar por el dinero que se tenía. Pero bueno, ya lo sabemos, el público. Así que nada, habrá que preguntar por la actividad sexual de los parlamentarios y parlamentarias. Creo que mejor tampoco. Creo que es un tema que mejor no preguntar por él. Fuera bromas, Javier García, del Partido Popular, el portavoz, te mandaba una pregunta, porque estamos haciendo un juego de cuestiones encadenadas, y te lanzaba pues esta cuestión. Bueno, pues a Carlos Guzmán le preguntaría si está o si va en el cohete de la ministra, de la señora Díaz, del que tanto habla últimamente. No, Carlos Guzmán no viaja en el cohete al que hace referencia el señor García, y creo que ningún miembro de mi coalición de Contigo Navarra Sur y Quirina Farroa viajaría nunca en un cohete de lujo para escapar del planeta ni dejaran ahí atrás. Sí que me gustaría, ya que me ha hecho esta pregunta el compañero Javi, pues que hay que explicar que esas declaraciones de la compañía de Yolanda están sacadas de contexto, pero sí que animaría a los espectadores a que las busquen y vea qué libros hacen referencia y sobre todo a lo que hay detrás de esas declaraciones que creo que son bastante interesantes para reflexionar el conjunto de la ciudadanía. Para seguir ese jueguillo te toca lanzarle una pregunta a Maite Nosti, que es la portavoz de Vox en la Cámara Foral. Sí, pues a Maite Nosti, bueno, pues quizás hablando de cohetes y demás, más que una le lanzaría dos preguntas. La primera, a ver si ha visto la película No mires arriba y en el caso de que la haya visto le preguntaría si ella sería de esas personas que miraban arriba para hacer frente al cometa o si sería de esas personas que miraban abajo para de forma negacionista a no hacer frente a ese cometa. Muy bien, pues se la lanzaremos la semana que viene. Ahora vamos ya con un test más liviano. ¿Te gusta escribir? ¿Has escrito dos libros? ¿Cuáles son? Publiqué primero un libro titulado ¿Por qué no te callas? El descenso a los infiernos de los borbones, un libro en el cual se analizaba la crisis de la monarquía española y luego posteriormente publiqué otro libro titulado Fuerte y rojo es el color, 100 años disfrutando sufriendo un poco marcado en el centenario del práctico Sasuna, del cual soy gran aficionado y me apetece escribir un poquito sobre Osasuna. En este test de actualidad te vamos a preguntar si sabes quién ha ganado el premio Planeta y quién ha sido finalista. Pues he de decirte sinceramente que no. Sí que vi que se celebró en pasados días, vi que era la gala, lo vi en el telediario, pero no tengo realmente la persona que lo ganó. ¿Has escrito sobre monarquía y república? ¿Algún parlamentario o parlamentaria que creas que pueda reinar en esta Cámara Foral durante esta legislatura? Y que no sea de contigo, Sureki. Hombre, pues en esta Cámara yo creo que reina el señor Walde, el señor presidente, que creo que es una persona que lleva el Parlamento de muy buena manera, nos lleva a todos a rajatabla cuando tiene que ponernos un poco, meternos en cintura y yo creo que sería el rey de esta Cámara porque así lo recoge también el protocolo y las normas de la casa. Y si tuvieras que escribir un libro de alguien de la Cámara Foral, ¿a quién elegirías? Pues pues es una pregunta complicada. ¿De quién escribiría un libro? Hombre, pues yo creo que en esta Cámara hay parlamentarios con una larga trayectoria como Adolfo Arai de Bildu, Javier Esparza de UPN. Yo creo que estos compañeros que llevan tanto tiempo seguro que tendrían más que una anécdota para poder escribir y para poder recoger una biografía en un libro, creo que sería interesante. ¿Y quién sería protagonista de una novela de aventuras? ¿De una novela de aventuras de este Parlamento? Pues igual también Javier Esparza porque vista los últimos comicios, las tres últimas convocatorias en las que se ha presentado con la aspiración de gobernar esta comunidad y no haberlo logrado, yo creo que es un superviviente nato y me imagino que para una novela de aventuras resultaría mucho que hablar. ¿Y de ciencia ficción? ¿De ciencia ficción? Pues de ciencia ficción quizás, fíjate, mira, Ramón Alzorriz, portavoz del Partido Socialista, una persona con la cual me une muy buena relación porque además compartimos los dos que somos miembros de la Peña, los de Bronce de Pamplona y creo que es una persona muy echada para adelante y que podría ser un buen protagonista de una novela de ciencia ficción. ¿Y una romántica? ¿Una romántica? Uy, esa pregunta me deja, ahora sí que me pillas totalmente fuera de juego. ¿De una novela romántica? ¿Crees que va a haber algún amor político? ¿Amor político? Yo espero que el amor político que haya durante esta legislatura es el de las fuerzas progresistas por mantener ese gobierno progresista en Navarra. Yo espero que sea el mayor amor o el mayor romance que haya en esta legislatura en este Parlamento. ¿Y un thriller de suspense? ¿Un thriller de suspense? Pues bueno, yo no soy mucho de novela ni de literatura de suspense, pero bueno, con la entrada de la extrema derecha a este Parlamento yo creo que suspense tenemos últimamente bastante y que bueno, por ahí podrían ir los tiros. ¿Y la novela de esta legislatura, de qué género crees que va a ser? ¿La novela de esta legislatura, de qué género va a ser? Pues yo creo que una novela de género histórico, porque las fuerzas progresistas vamos a ser capaces de seguir escribiendo la historia de esta comunidad. Pues bueno, yo creo que con esta lectura que nos haces del panorama político, damos por finalizada la entrevista. Muchas gracias, Sergio. Ha sido un placer estar con vosotros y con vosotras. Un placer, Carlos. Cuestiones como la renta garantizada o un paquete de medidas fiscales para paliar los efectos de la inflación entraban de lleno en el debate del Pleno de este jueves. En una sesión muy intensa, todos los grupos detallaban sus prioridades de cara a afrontar la situación económica. El Parlamento de Navarra rechazaba una moción del PP que pedía cambiar la renta garantizada para que tenga como objetivo la inclusión laboral. Javier García tildaba esta modificación de ambiciosa. Hay que tener una última red de seguridad económica que ofrezca protección a todos. Pero queremos que la renta garantizada sea algo más, sea una ayuda generadora de oportunidades. UPN también a favor de la moción cuestionaba el modelo actual de la renta garantizada apoyándose en el incremento de las cifras de pobreza en nuestra comunidad. No queremos que la renta garantizada sea un subsidio finalista que desincentive el acceso al mercado laboral como ocurre en la actual ley, sino que sea una medida coyuntural. Es un fracaso y que hay que cambiarlo. Vox también hacía su propia lectura. Si una persona puede trabajar y se niega a hacerlo, no pueda mantener esa renta garantizada. El resto del arco parlamentario al unísono votaba en contra del documento, aunque admitían que es necesario realizar cambios en la ley, pero criticaban la actitud del Partido Popular. Ya sabemos que ustedes son los del Sálvese quien tenga. Lecciones en políticas sociales del PP las justas. Que la renta garantizada debe ser desde luego mejorada, pero por supuesto que no por las razones que esgrimen las derechas. Lo que realmente más discrepamos es con lo que no dice la moción directamente, pero sí lo da a entender. El fondo de la moción podría ser el fondo de una conversación de barra de bar de los actuales llamados cuñados negacionistas. La Cámara Foral mostraba sus diferencias de hacia dónde orientar la renta garantizada y la bancada conservadora recordaba a Chivite que los socialistas en 2016 no estaban de acuerdo con el modelo actual, ya que votaron en contra en la legislatura de Ushue Barcos. El Parlamento de Navarra celebraba un acto institucional de adhesión al Día Internacional del Cáncer de Mama. El objetivo es sensibilizar, concienciar y promover el diagnóstico precoz. Creemos que un modelo de salud centrado en el paciente y en mejorar la humanización de la salud es imprescindible, que no consiste en añadir años a la vida, sino vida a los años. Todo el arco parlamentario se unía en la pretensión de otorgar visibilidad y reconocimiento al trabajo de los profesionales y las reivindicaciones de las pacientes. Somos conscientes de la importancia que es tener unos servicios públicos de calidad y en eso estamos trabajando en las últimas legislaturas en este Parlamento y esperamos que las medidas y los presupuestos contribuyan en los próximos meses y años en la consecución de una mejor atención sanitaria. Desde la Asociación Saray demandan una mayor investigación, más recursos públicos, atención psicosocial y reducir las listas de espera en oncología. No podemos olvidarnos del sentimiento, de cómo gira 180 grados el mundo de una persona, la vida de esa persona. Todo ello con la finalidad de seguir avanzando en la atención de un cáncer que en Navarra deja cada año alrededor de 400 nuevos casos.